Me apoyaron aquí a ustedes hace como unas dos semanas más o menos a lo que era lo previo a este evento de hoy. Hoy ya es el día, hoy ya es el día donde tuvimos la oportunidad pues ya de cantar y hacer lo que nos gusta. Mucha gente, gente que está esperando la carrera, aquí la gente viene a divertirse y esperemos que la parte mía yo la haya cumplido bien porque yo me divertí. Dijiste que ha sido tu concierto más temprano. Más temprano en la vida, en la historia. Fíjate que yo no cantaba tan temprano, perdón, no creo que no cantaba, sino que no participaba en un evento así de estar yo haciendo algo desde que yo creo que desde que tocaba en la banda de guerra por allá hace como unos 10 años más yo creo, ¿no? Desde que íbamos a desfilar al 16 de septiembre allá los desfiles que hacen en México. Pero bueno, me dio gusto porque a pesar de que era temprano hay mucha gente y la garganta me funcionó. Vimos que ayer pusiste ahí en tu Twitter un... ¿para quién era ese mensaje? ¿Cuál? Es la canción que hiciste, pero va para alguien... Ah, claro, pues que mira, las canciones nacen de... las canciones, compadre, nacen de sentimientos que trae uno adentro. Y si... y si lo puse por algo, yo nunca pongo cosas en vano y soy yo en las redes sociales porque están verificadas y yo nomás tengo mis cuentas. El día que ponga algo ahí es porque es cierto. Y si puse... O sea, si puse estoy mucho más que clavado contigo, no sé qué tienes debajo de tu piel, pero tienes alocado mis sentidos, diferente, siento contigo el placer. Va para alguien. Va para alguien. La otra vez que estábamos en la conferencia de Chic, de esta Paquita, dijiste que ya no tenías novia. ¿Ya hay alguien en el corazón? Es que yo tengo novia muy seguido, diga, pero nadie se entera. Este, estoy libre porque ahorita hay mucho compromiso porque no hay tiempo para mantener una relación, tú sabes que es difícil, pero cuando se dé el momento, créanme que yo no se la voy a ocultar porque es algo muy normal tener novia. Y es algo muy normal que yo tengo 25 años y es algo muy normal que yo me quiera casar y que yo tenga hijos y es algo muy normal que los fans y las fans van a entender. O sea, aquí ya no existe como que no, se van a enojar y ya no vas a vender discos. No, eso no es cierto. Al contrario, a la gente le da gusto cuando uno está feliz. Sabemos que este es un deporte como también es la lucha libre. No sé si hoy te dijo del perro guayo. Miré el video, me impresioné tanto cómo la vida te cambia en un minuto. O sea, cómo, fíjate, hablando de, a nosotros nos puede pasar. A un artista mío que estoy bailando en el escenario puede un día doblarme el pie, caerme o simplemente un aire que te entra mal y se te para el corazón. No, puede pasar muchas cosas. Pero qué bonito. Desgraciadamente este muchacho falleció, pero qué bonito que falleció haciendo lo que él amaba. Eso es lo más bonito. ¿Y crees que le deberían de poner cargos a este señor o no? No, nada, para nada, para nada, porque todos estaban, sabían lo que estaban haciendo. Es como si a mí, este, hay alguien, algo me pasa y, pues, oye, pues yo estaba haciendo mi trabajo. No tiene nadie la culpa, ni el ingeniero, ni el empresario, ni nadie. Sí, 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 no, no, no. Hoy a la mañana nos levantamos con la noticia que dispararon a Javier Rosas. No sé si lo conoces. Estaba en un centro comercial. Hay uno muerto, él quedó herido. ¿Qué pasó hoy? No, no sabía, no, no sabía. Me agarra de sorpresa, yo tengo aquí en el evento desde las 5 de la mañana. No, pues ojalá y se recupere. Sí, sí, él está, a él le pegaron. Sí, le dieron, dicen que sí. No, pues es mi paisano, es mi paisano Javier Rayana Ojoa. No, pues qué bueno saber, ojalá y se recupere. Desgraciadamente está muy, muy, muy peligroso México ahorita. Y ojalá y Dios lo bendiga y que se aliviane. Gracias. Se te olvida suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.